Aquí tú no llegaste por casualidad Aquí tú apareciste para hacerme desear Escúchame el corazón, mira como pena a latir Ayúdame, no le encuentro salida en mi malestar Las tormentas no paran y me pierden la niebla Alúmbrame por favor para saber dónde caminar Tú guíame, porque yo me cargo una fiebre que mata Tócame la frente y dime qué traigo ya Es lo que mi cuerpo pide sin parar ¿Cuál sería la cura para mi enfermedad? Porque mi cuerpo te llama cuando no estás Porque la piel se me enfría cuando tú te vas Quisiera poder tenerte a mi lado Para siempre no dejarte ir Porque mis ojos brillan cuando te ven Porque te pienso en mis sueños en cada noche Quisiera saber pero no logro entender Qué me pasa contigo esta vez Será que me enamoré Y fue sin darme cuenta Serás la cura que busqué Será que me cures Mi mirada te sigue siempre sin pausar Cada tiempo que pasas a mi lado Me siento con ganas de tener más Pero yo no quiero arriesgar Perderte ya Hace frío allá afuera Pero cuando estás Mi chaqueta me aprieta Y ya no puedo respirar Cuando te me acercas tanto Mi cabeza ya no da De qué pensar Porque yo me cargo una fiebre que mata Tócame la frente y dime que traigo ya Es lo que mi cuerpo pide sin parar ¿Cuál sería la cura para mi enfermedad? Porque mi cuerpo te llama cuando no estás Porque la piel se me enfría cuando tú te vas Quisiera poder tenerte a mi lado Para siempre no dejarte ir Porque mis ojos brillan cuando te ven Porque te pienso en mis sueños En cada noche Quisiera saber Pero no logro entender ¿Qué me pasa contigo esta vez? Será que me enamoré Y fue sin darme cuenta Serás la cura que busqué Será que me cures ¿Qué me pasa contigo? Gracias.